El Mirador de Catarina posee una vista hermosa hacia la Laguna de Apoyo. Su impresionante belleza natural atrae a los turistas nacionales y extranjeros que se llevan gratos recuerdos. En familia estamos apreciando, estamos disfrutando, estamos relajándonos un poco, ¿verdad? Porque pasamos toda la semana trabajando, pero estamos relajándonos. Hay una gran afluencia de ciudadanos aquí de todos los lugares del país y de fuera de la nación. Para ingresar fue bastante difícil porque hay una fila importante de vehículos ahí queriendo ingresar todavía a esta hora. Hay mucho emprendimiento de las personas que tienen pequeños comercios y esto está dinamizando la economía. Este domingo la concurrencia de visitantes fue notoria, donde las familias disfrutaron de la belleza natural que ofrece el maravilloso Mirador. Es una oportunidad que tenemos ahora de visitar este bello lugar como es El Mirador de Catarina y viendo que hay bastantes, bastantes personas disfrutando de esta paz, de esta alegría que tenemos hoy. Gracias pues al gobierno que nos ha ayudado bastante en el progreso. Está bien el lugar, está muy bonito. Siempre les ofrezco los bailes, junto con ellos pues aquí lo nuestro como es la marimba y además pues aquí les ofrezco también artesanía porque soy también artesano joven. Otro de los destinos turísticos visitado fue el Parque Nacional Volcán Masaya. Aquí los turistas quedaron impresionados por el lago de Lava. Aprovechamos las vacaciones para venir a conocer y en realidad que tenemos cosas muy lindas, de las bellezas, Nicaragua es una belleza. Los turistas se mostraron maravillados del espectáculo volcánico, único que ofrece la tierra de lagos y volcanes. Es muy impresionante que vine de Cusigaba y solamente hasta hoy es tres días. Y aquí me gusta Nicaragua mucho y este punto es como un punto turístico mundial. Es interesante, muy bonito. Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí al lado de un volcán. Es muy bonito su país. Bastante llamativo. Es la tercera vez que he venido a Nicaragua. Primera vez que puedo ver el volcán en sí. Llamativo, hermoso. Este país, hermoso. Nicaragua continúa siendo el destino turístico preferido por sus paisajes, la paz y la seguridad. Carla Torres, Multinoticias. Gracias.